Hola a todos, bienvenido a Técnica de Pescas y Más. En el video de hoy vamos a aprender a cómo limpiar una palometa de la manera correcta. Yo digo de la manera correcta porque he visto otros videos por ahí que no es que lo hagan mal, pero les está faltando un truquito, una cosita bien sencilla, sé que no la están haciendo correctamente en los videos que yo he visto, sin criticar a nadie, que a ver, yo no soy mejor que nadie, pero el truquito que les voy a enseñar es bien sencillo. Y este video yo lo hice una vez en inglés y quiero compartirlo a ustedes en este canal nuevo que tengo aquí en español. Y les quiero invitar que si son nuevos, si es su primera vez viendo este video, video de los míos, perdón, les voy a agradecer mucho si le dan un like, si les gusta lo estoy haciendo y se suscriban al canal si no lo han hecho todavía. Para que no quede duda, hoy lo que vamos a limpiar es una palometa, un perme, tiene diferentes nombres, dependiendo el lugar donde usted viva, pero es este animalito que están viendo aquí. Ok mi gente, vamos a empezar, espero que el ángulo de la cámara les sea bueno, que puedan ver bien aquí. Vamos a empezar por filetear el pescado. Lo primero que yo hago, empiezo y empiezo, es de la cola hacia adelante, verdad, sacando una pequeña línea, como están viendo, voy por toda la orilla del pescado, haciendo como un cortecito en donde voy a sacar el filete. Hay dos o tres moscas molestando por ahí, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Cuando se va el frío, enseguida empiezan a aparecer las moscas. Ok, con mucho cuidado, vamos a ir bien por la orillita, cortando hasta bien, hasta aquí adelantito, donde está la nariz, la glicería. Estos son los narigones que le dicen, pero la nariz. Y hasta aquí vamos a llegar. Bueno, no es nariz, los peces no tienen nariz, pero bueno, los pescados no tienen nariz, pero ustedes me entienden. Después, ya que recorrimos todo el borde de pescado con el cuchillo, le hicimos el primer cortecito, como están viendo aquí, vamos a repetirlo por este lado también, verdad, por la parte de abajo. Vamos a repetir el mismo proceso. Esto es lo normal que se hace para filetear cualquier tipo de pescado. Ok, yo lo dejo hasta aquí, está la barriga más o menos, y después van a ver lo que voy a hacer. Pero para empezar, vamos a llegar hasta ahí después. Si sienten aquí, van a sentir que hay un hueso, verdad, que corre desde aquí, va doblando, doblando, y corre aquí. Espero que puedan ver bien esto con la cámara, señores. Le van a solar las moscas, que vayan. Ok, aquí tenemos un hueso que dobla aquí. Lo que vamos a hacer es seguir ese huesito con el cuchillo. Miren, como dobla. Ven la vuelta aquí, espero que puedan ver esto, caballeros. No estoy seguro, espero que sí. Vamos a venir por aquí. Este cuchillo no tiene punto. Y vamos a seguir ese huesito. Vamos a ir cortando, profundizando, para cuando cortemos aquí ahora, ya esto salga completamente. Este pellejo está soltando. Vamos a sacarlo con mucho cuidado. Pero ya esta parte, como están viendo, está suelta completamente. Lo otro que vamos a ir haciendo es con el cuchillo. En este caso estoy usando tres cuchillos. Usted usa el que más cómodo le sean. Esto es un cuchillo para filetear. Vamos a ir como que acariciando la espina. ¿Verdad? Los huesos del pescado. Los vamos a ir como pasándolo con el cuchillo suavecito. Suavecito, sin prisa. Espero que puedan ver ahí. Lo que voy a ir haciendo es pasándolo por aquí. Para ir despegando lo que es la carne del filete. Voy a llegar hasta la cola. Y ahí voy a parar. ¿Ok? Porque esta partecita de aquí es un poquito pesada para despegarlo. O sea, vamos a ir por aquí por el lado. Tiene como unos cartílagos duros aquí. Que son un poquito pesados para cortar. Pero bueno, ya lo logré cortar. Estos huesos que tiene aquí estas costillas son extremadamente fuertes, gruesas. No hay quien las corte realmente. A no ser que tenga un súper cuchillo. Pero con este cuchillo es imposible que lo pueda cortar. Lo otro que a mí me gusta hacer a mí. Ya cuando levanto, como pueden ver el filete, lo levanto con la mano. Y le voy entrando hacia el otro lado. De atrás hacia adelante. Voy contando. Y me voy a encontrar con el corte que yo hice aquí. ¿Verdad? Vamos a venir aquí a pronunciárselo un poquito más. Y entrar en la carne. ¿Ok? Hasta aquí más o menos. Por ahora. Voy a levantar el filete por este lado. Y voy a seguir caminando hacia adelante. Vamos caminando. Ahora voy a quitar lo que es el pellejito de la barriga. Con mucho cuidado voy a tratar de cortarle aquí sin cortar los intestinos. Con mucho cuidado cuando corten aquí. Traten de hacerlo con mucho cuidadito. Para que no corten toda la barriga. Después vamos a acariciar aquí. Esa es una costilla que no puedo pasarla. Vamos a brincar ese hueso. Y seguimos cortando. ¿Ok? Hasta ahí. Tienen que ir como que brincando los huesitos porque no hay otra manera. Ya despegué aquí. Esta parte, esta cabeza yo la voy a usar para hacer una sopa después. Eso no me importa que quede un poquito de masa. Por eso lo estoy haciendo de esta manera realmente. Pero como están viendo que hay unos huesos que son durísimos. Eso no lo va a poder cortar con este cuchillo nunca. Son demasiado fuertes. Entonces lo que vamos a hacer ahora es cortando la carne que le queda a este lado. Y los intestinos. Vamos a despegarlo de la carne antes de seguir cortando. ¿Ves? Estoy tratando de despegar. A ver si pueden ver por aquí. La barriga se la estoy despegando. Todos los intestinos de la masa. Para no cortarlo. ¿Ok? Una vez eso hecho. Vamos a asegurarnos que ya cortamos el filete completo. ¿Ok? Que llegamos hasta el final. Perfecto. Este es el paso más importante de limpiar un permette. Una palometa. Ya cuando tenemos el filete. Esta parte completa despegada. Queremos coger las costillas y partirlas. Ellas se van a partir. Contarlo duro y al alto. Y ahí se va zafando. Y ahí se van a ir zafando. ¿Verdad? Se me va a caer el cuchillo. Un segundito. ¿Ok? Ok. Ya las costillas están despegadas del cuerpo. Como ven, ya están sueltas. Ahora vamos a terminar de cortarlas. Con mucho cuidado. Vamos a cogerlo por atrás. Miren. Miren cómo va quedando. Y vamos a ir despegando lo que ya rompimos. ¿Ok? Así de facilito. Sale el filete. ¿Tarán? Ya tenemos nuestro filete de palometa. Ahora. Próximo paso que vamos a hacer. ¿Saben qué? Próximo paso normalmente yo lo que hago es quitar las tripas para quitar el otro filete. Pero como tenemos moscas alrededor. Que no me molesta que las moscas se posen aquí. Porque este lado no me voy a comer. Estas son las espinas. Lo voy a dejar un momentito así. Y voy a terminar de trabajar con este que está aquí. ¿Ok? Sin que le caiga agua a la carne. Voy a limpiar la mesa un poquito. Eviten que el agua dulce le caiga en la masa. No a una palometa. Sino a todas las especies. A cualquier especie que usted limpie de pescado. Ok. Como están viendo tengo tres cuchillos aquí. Los tres los voy a usar. Este lo uso para despegar el filete. Este lo uso para hacer los cortes más gruesos. Y las cosas más toscas. Y aquí para quitar el pellejo. Que también sirve para filetear. Este es otro cuchillo para filetear muy bueno. Pero bueno. En este momento. ¿Qué vamos a hacer? Espero que el ángulo esté bueno. Y puedan ver lo que estoy haciendo. Voy a cortar por aquí. ¿Verdad? Como está la misma línea. Del permit. La misma línea que tiene. Que divide la venta del pescado. Vamos a hacer un corte aquí. Esta es la manera que me gusta a mí. Personalmente hacerlo. ¿Verdad? Ok. Ok. Lo primero que hice fue dividirlo a la mitad. Ok. Lo segundo que voy a hacer. Voy a dividir las costillas. De esta parte de la carne. De aquí para acá es carne limpia. Con el pellejo por supuesto. Y otras cosas. Y de este lado están los huesos de las costillas. Voy a cortar por aquí. A mí la costilla me gusta dejarle pellejo. Porque me las voy a comer de una manera completamente diferente. De lo cual voy a hacer un video. Si les interesa ese video. Lo voy a hacer bien pronto. De cómo yo cocino las costillas. Ok. Próximo paso. Ya tenemos. Ya tenemos la masa. De dos lados. Con su pellejito. Voy a probar este cuchillo que es nuevo. Nunca lo he probado. Pero es muy bueno. Para este trabajo. Supuestamente. Está nuevecito de paquete. Primera vez que está cortando esto. Mire. Cuchillo flexible. Tengo que acostumbrar un poquito. Ahí va bien. Wow. Que filo más bueno tiene este cuchillo. Increíble. Muy bueno. Lo que hicimos fue despegarle el pellejo. No tiene que ir tan pegado a la carne. Porque si. Como notan aquí. Estos rojos. Esto está entre la carne y el pellejo. Si ustedes se les escapan un poquito. Van a quitar casi todos los rojos. Esa sangre que no es nada buena de comer. Ok. Pues hacemos después. Lo que me gusta hacer a mí. Es quitarle un poquito de lo rojo que sobre. Ok. En este caso vamos a coger el grande. Porque no quiero quitarle el filo. Ese cuchillo nuevo. Vamos a quitar todos los rojos. Esto es a gusto personal. Hay a quienes no les importan los rojos. A mí sí me molesta. Porque eso le da un sabor muy fuerte al pescado. Y no me gusta. Pero como dice el dicho. Para gusto se hicieron los colores. Le quitamos todos los rojos que puedan. Y queda la carne. Limpia. Ok. Este es el primer pedazo. Limpio de palometa. Esta otra parte de la carne. No se la quito. No me interesa. Es como un pellejo que queda. De estas orillas. Que nunca se las dejo tampoco. Ok. Ahí tenemos el primer filete ya. Ese tamaño está bastante bien. Pero lo voy a picar un poco más pequeño. Por dos razones. La palometa es un pescado muy duro de comer. La carne es muy gruesa. Muy firme. Entonces a mí me gusta hacer los filetes medio que flaquitos. No muy gruesos. No se para eso. Esto que vamos a hacer ahora. Voy a picarlos al medio. Ok. Y aquí tenemos otra parte más limpia ya. A ver, vamos a seguir. Hasta ahora esto está limpio ya. Listo para comer. Vamos a ponerlo por un ladito aquí. Y vamos a sacar el otro filete. Vamos a quitar lo que es el pellejo a la otra parte. Si se notan, yo empiezo por aquí más o menos. Porque esto aquí es un cartílago fuerte que no me interesa que se pierda un poco de carne. Míralo un poco de mosca. Se va a ver. Vamos a despegar la carne. Vamos a despegar la carne. Aquí en adelante, como le estaba diciendo. Están las moscas molestando. Váyanse para allá. Suavecito caballero, sin mucha presión. El cuchillo debe ir solo corriendo a través de la carne. Ahí vamos bien. Aquí se está despegando un poco. Ojo con esto. Y ahí quedó. Ok. Está muy bueno este cuchillito. Fue un regalo a un amigo. Raúl me lo regaló. Muchísimas gracias hermanito. Ahora una vez más, le vamos a quitar los rojos. ¿Cómo hacemos? Venemos de ladito. Ok. Hacia la orilla del pescado. Aquí tiene un huesito. El cual le queremos eliminar. Si usted ha limpiado pescado en el pasado. Usted sabe que todos los pescados en el medio. Tienen unos huesitos. Que hay que separarles. ¿Verdad? Estos son huesos. O sea, en esta orilla de aquí. El pescado tiene huesos. Que hay que quitárselo. Ya una vez que le quita la orilla al lado. Ya no queda ningún hueso. Segundo. Lo que vamos a hacer. Repetirle el proceso. Vamos a picar en este caso al medio. Y como están viendo aquí. Está demasiado grueso. Yo lo voy a hacer un poco más fino. Porque si no a la hora de cocinarlo. Queda demasiado duro. Y puede quedar medio crudo por dentro. Entonces vamos a quitar el filete al medio. Que va a ser mucho más cómodo a la hora de comer. Mucho más fácil de comer. Y que va a quedar mejor cocinado. Ok. Esto tiene un huesito aquí. Vamos a quitarlo. Perfecto. Un poquito basura. Y aquí venimos. Y repetimos el proceso, señores. Una vez más. Picamos al medio. Ok. Ya podemos decir que tenemos la mitad lista ya. Ok. Esta es una mitad. Ya limpiecita. A esta le vamos a echar agua. Esta es la parte de la barriga del pez. Eso es. Eso me gusta limpiarlo con agua. No importa que se moje. Y ahora lo voy a terminar de preparar. Denme un segundito. Voy a guardar la carne para que las moscas no molesten y al regreso. Vamos a preparar las costillitas rápido. Para ya decir que tenemos completamente preparado. Este es un huesito que voy a partir aquí. Están molestando aquí. No está sin nada. Ok. Están viendo. Tiene el pellejito de este lado. Y las costillas quedan de este lado. ¿Verdad? La carne queda de este lado. Pero. Y lo que yo le hago es le entierro el cuchillo aquí en el medio. ¿Verdad? Para separar unos huesitos que tiene aquí. Y vamos a tratar de cortarle eso. Esos huesitos y quitárselos. No sé si lo logran ver. Son unos huesitos pequeñitos que hay aquí. ¿Ves? Eso se los voy a quitar. Ya. Con la mano. Bien fácil. Después que los corten. Después. Vamos a ir por el lado. Y vamos a quitarle. Lo que es la parte de la carne roja. La vamos a entrar de heladito. ¿Verdad? Solamente el corte va a ser de heladito. Como vieron aquí. Para quitarle un poco de los rojos. Y así de sencillo señores. Están preparadas. Están las costillas. Para comer. Hay que hacer otras cositas. Por supuesto. A la hora. A la hora de cocinar. Hay que hacer otras cositas. Para que le entre bien el sazón. Etcétera. Etcétera. Pero ya está preparada. Ya se ve a menos. No hay que hacerle más nada. Ok. Espero que no se hayan ido todavía. Voy a explicarles rapidito. Algo muy importante. Para que antes de limpiar la segunda parte. Que no les voy a enseñar el mismo proceso otra vez más. Pues realmente es lo mismo. Pero algo que sí les recomiendo que hagan. Antes de empezar a limpiar el otro lado. Que va a ser lo mismo. Van a seguir las mismas instrucciones. Van a coger. Van a despegar lo que es los órganos. Las tripas. Como le quieran llamar a estas partes. ¿Verdad? Las vísceras. Las van a remover. Mira como tienen. Pedazos de cangrejo y cosas. Ya les da buenas más. Ok. Cojan todo esto. Es bastante fácil realmente de coger. Ok. Lo van a sacar aquí. Van a cortarlo. Sería como la tripa principal. Y sale todo enterito. Sin ningún problema. ¿Verdad? Una vez que tengamos esto así. Le echamos agua. Y ya caballero. Queda listo para limpiar la segunda parte del pescado. Bueno mi gente. Espero que hayan podido ver bien esto. Espero que les haya sido informativo este videíto. Espero que se hayan dado cuenta lo fácil que es limpiar la palometa. Principalmente la parte de las costillas. Que es donde mayormente las personas se traban. Pero es bien sencillo. Una vez más lo que van a hacer es cogerla. Y después que picaron la carne bien. La van a jalar. Ella como que rompe. Y después con un cuchillito. La van a despegar. Sin ningún tipo de problema. Bastante fácil. Como ustedes vieron en el video. Pero por supuesto. Yo he limpiado muchísimas. Y se me hace mucho más fácil. La primera que usted limpia. A lo mejor no le va a ser tan fácil. Pero si ve este video. Le va a ser un poco más fácil. Que si nunca lo ha hecho. Una vez más señores. Espero que este video les haya sido informativo. Espero que les haya ayudado. Si así fue. Por favor no olvide dejar un like. Y suscribirse si no lo han hecho todavía. Nos vemos en la próxima.